Así es compadre, aquí estamos ya listos los impuestos para echar el desastre de hoy Estamos listos para remancar en esta camisita, en el evento Hay que echarle una motel arriba y también tenemos listos de la cuba ¿Cómo estás? ¿Cómo se va? Así es, bueno, ¿qué más? Bueno, yo estoy presentando a los entrenantes, vamos a... ¿Eso es Chuy? Vamos a tomar nada, Chuy ¿Qué más? ¿Qué más? ¿A Chema? ¿Aquí la batería? ¿Cómo estás compadre? Orale, oye, Norteño tiro arriba, ¿por qué? ¿Ya vienen ya con el tiro arriba para empezar a remancar o qué? Ya venimos con el tiro arriba bien puesto y bien Oye, Norteño aquí arriba, ¿de dónde vienen compadre? Venimos de los ángeles, tampoco Nada más, nada más Oye, cerquita aquí, traslomita, ¿no compadre? Sí, no, vamos a hacer unos pasos Este es un buen trabajo No, 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 por verdad Es un gustazo de estar aquí con ustedes Con ustedes, ante el área de... Ahí, desde el área de la población de su madre No, 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 ya sabéis No, 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 ya sabéis No, no, ya sabéis No, no, ya sabéis No, 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 no ¿En transformation? No, no, no No, no, ya sabéis Yo, no, no, no No, no, no Gracias.